¿Sabes? Hay estudios científicos que dicen que una persona es capaz de convertir una acción repetitiva en un hábito en un plazo aproximado de 21 días. Esto tiene que ver con la neuroplasticidad y tiene todo el sentido del mundo. A mí me ha pasado y probablemente a ti también en algún aspecto de tu vida. Cuando empiezas a hacer algo nuevo te cuesta hacerlo, ¿verdad? Hasta que pasa un tiempo y de repente tú te das cuenta que eso que te costaba hacer ya lo haces de forma natural, ya es un hábito para ti. Eso es porque en tu cabeza las neuronas han establecido conexiones eléctricas nuevas y eso se llama neuroplasticidad, de forma que ya eso que te costaba lo haces de forma natural. Bueno, habrán personas a las que les cueste tres semanas, dos semanas, otras a las que les cueste tres meses, pero al fin y al cabo esto es cierto y a mí, ojo, y a un montón de personas les ha pasado. Pues este es el principio en el que nos hemos basado en Trenin Cero para diseñar el primer servicio premium. El primer servicio premium que os ofrecemos de un mes de duración con el objetivo de hacerte cambiar. ¿Sabes? Por desgracia no te podemos asegurar que cambies, pero al menos sí te vamos a explicar cómo cambiar y te vamos a dar todas las herramientas para que madures como trader en un plazo de 21 días. Quizás, oye, a lo mejor a ti te cueste dos o tres meses, pero lo que te vamos a contar en esos servicios premium y lo que vamos a hacer contigo, te aseguro que es lo que funciona. Ojo, pero antes de nada, decirte una cosa. Esto no es un curso de trading. ¿De verdad crees que te vamos a ofrecer un curso de trading? No, hombre, no. Nuestro curso de trading sigue siendo gratis y completísimo. Tampoco te vamos a ofrecer un grupo de Telegram. ¿Quieres un grupo de Telegram VIP con señales VIP? ¿En serio? Tampoco te vamos a ofrecer ninguna estrategia mágica con la que vas a ganar dinero. ¿Sabes por qué? Porque eso no existe. Eso es mentira. Por supuesto, vamos a compartir contigo nuestras estrategias. Te las vamos a explicar en detalle y vamos a operar contigo y con otras personas en un grupo reducido en directo. Que sí, que sí, que esto es verdad. Y además, vamos a corregir tus jugadas individuales. Esto lo vamos a hacer todo el equipo de Trading Cero. Ojo, hemos diseñado dos servicios premium, el A y el B. Y ahora te lo voy a contar. Da igual en qué parte del mundo vivas. Da igual con qué plataforma operes. Da igual con qué instrumento operes. Siempre y cuando que operes acciones americanas. Eh, estoy aquí abajo a la derecha. Mira, vamos a ver cómo puedes ver toda la descripción de los servicios premium A, B y C. Te metes en nuestra página web, tradingcero.com y abajo del todo, abajo del todo vas a ver una imagen y un enlace. Hazte premium. Haz premium un mes de tu vida. Haces clic y llegarás a la página en la que describimos estos servicios premium A, B y C. Con todo nivel de detalle. Te voy a hablar del nuestro, del de Dani y el mío. Ten claro una cosa. Y es que aunque los servicios premium A y B son distintos, en ambos dos vas a aprender a hacer esto. A hacer tu plan de trading. A hacer una correcta gestión de capital y riesgo. Leer los gráficos. A usar nuestras estrategias. Las que usa el equipo de Trading Cero. O bien las de Dani, o bien las de José Antoine, o todas. Eso ya lo decides tú. Entender bien qué es el psicotrading para poder gestionar correctamente una sesión de trading. Y por supuesto, te ayudaremos y te haremos las claves para que madures como trader. Herramientas que a nosotros nos han funcionado. Y también importante, independientemente del servicio que adquieras, el premium A o el B, en los dos llevas incluido el acceso a 12 vídeos exclusivos en los que Dani, José y Antoine te van a explicar cómo gestionar el capital por parte de Dani. Cómo leer el gráfico mediante precio y volumen con José. Y cómo usar el psicotrading por parte de Antoine. Esos 12 vídeos van incluidos en los dos servicios, premium A y premium B. Y ojo, en los dos servicios también van incluidos un documento con más de 50 operaciones analizadas por José y por Antoine. Eso tienen en común los servicios premium A y B. Ahora imagina que has empatizado más con la forma que tenemos de operar Dani y yo. Y decides finalmente contratar el servicio premium A. ¿Qué vas a conseguir durante este mes de servicio premium A? Pues en primer lugar, una tutoría privada 1 a 1 con Dani. En la que te va a explicar cómo gestionar el capital y el riesgo de tu cuenta. Y va a resolver todas las dudas que tengas. Otra tutoría privada conmigo 1 a 1 por Skype. En la que te voy a explicar cuál es el proceso que deberías seguir para madurar como trader. Y qué herramientas he usado yo que me han ayudado mucho. Y por supuesto, resolver las dudas que tengas 1 a 1. Además de eso, todas las personas que hayáis contratado el servicio premium A en ese mes, estaréis 4 sesiones en grupo operando solo con Dani. Y otras 4 sesiones en grupo operando solo conmigo. 8 sesiones de trading durante ese mes, 4 con Dani y 4 conmigo en grupo. En la que os vamos a explicar cómo arrancamos nuestra sesión de trading, cómo buscamos acciones activas. Y por supuesto, vamos a estar operando la primera hora y media o dos horas exclusivamente con vosotros. Vamos a hacer trading como lo hacemos todos los días en nuestro canal de YouTube, pero solo con un grupo reducido, con vosotros, con el objetivo de poder desarrollar y explicar todo lo que hacemos con el máximo nivel de detalle y responder todas las dudas que os surjan durante la sesión. Trading de verdad con traders de verdad. Eso es lo que ofrecemos Dani y yo en el servicio premium A. A ver, actual, ¿en qué consiste si yo quiero contratar el servicio premium B? ¿Qué me ofrecéis? Bueno, hola, Pablo. Bueno, el servicio que ofrecemos realmente es un mentoring a la antigua USA. ¿De acuerdo? Un mentoring bien hecho. ¿En qué consiste este mentoring? Pues es la persona que se decida por este servicio premium B. En primer lugar, tenemos una tutoría one to one. ¿De acuerdo? Una tutoría privada. En esa tutoría, en primer lugar, determinamos en qué punto estás del proceso, qué nivel tienes, explicamos bien las estrategias que ya están explicadas en el canal, las cuatro estrategias que seguimos, pero las repasaremos para resolver dudas que podáis tener sobre una estrategia, sobre una salida, sobre una entrada, etcétera, etcétera. En ese momento, os explicamos el proceso cómo va a ser durante todo ese mes, ¿vale? Que es principalmente que se abre un documento compartido privado, el que solo tiene acceso la persona y el tutor, en este caso José o yo, ¿vale? Y todos los días el alumno debe de colgar las jugadas que ha ido haciendo. Evidentemente que tienen que ver con nuestros sistemas. Nosotros entraremos todos los días en ese documento compartido y corregiremos técnicamente las jugadas. Además, es un espacio para que la persona y el tutor puedan interrelacionar y puedan hablar no solo de aspectos técnicos, sino pueden y deben hablar de otros aspectos emocionales, de gestión de la sesión, qué te pasó cuando tuviste este stop, por qué este stop viene derivado de otro, etcétera, etcétera. Durante todo el mes que se van corrigiendo todas las jugadas y una vez a la semana nos reunimos en un grupo muy reducido, tendremos un espacio de una hora, una hora y media, el tiempo que sea necesario para repasar ciertas jugadas que se hayan dado en los documentos, ¿vale? Que creamos que pueden ser importantes para el aprendizaje de todos y sobre todo que es un momento de dudas, de preguntar, esto no lo he entendido, esto me lo puedes volver a explicar. El objetivo es que durante todo este mes pongáis a punto esos sistemas, esos pequeños detalles, qué es lo que puede hacer que una jugada caiga del lado del profit y no del stop, pues ir puliéndolos, que vayáis aprendiendo bien la técnica, bien los detalles a nivel de precio-volumen y de todos los parámetros que llevan esos sistemas. Emocionalmente, que aprendáis a gestionar una sesión, una semana y el mes y el objetivo es que cuando acabéis el mes seáis mejores traders, tanto emocionalmente como técnicamente usando nuestros sistemas. Estamos convencidos de que este es un gran producto porque no es un producto orientado a un grupo de traders que están en un mismo punto. Este tipo de acompañamiento es tan válido para la persona que recién llega a este mundo de las acciones americanas o de la persona que ya lleva un tiempo y no consigue ir y salir de ese bucle o no consigue ir y salir del rojo o que le fallan o que le faltan, mejor dicho, pequeños detalles, ¿de acuerdo? Para acabar de darle la vuelta a su trading y a su gestión emocional de la sesión. Entonces, estamos convencidos de que este producto sí va a poder ayudar a todos aquellos principiantes y a los no tan principiantes a conseguir dar un paso más allá y de que su trading se vuelva consistente y, por ende, que se vuelva verde. Nos hemos tirado mucho tiempo dándole vueltas a cómo hacer este producto y que, de verdad, sea un producto que aporte, que se diferencie de lo que se ofrece en otros lados y es a lo que hemos llegado, a este producto de acompañamiento tan tan... ¿Qué es el servicio Premium C? Pues es posible que te guste la forma de operar que tenemos Dani y yo en la apertura o la de José y Antoine. En ese caso te ofrecemos este pack, el servicio Premium A más el B. Vas a obtener todo lo que tiene el servicio Premium A y todo lo que tiene el servicio Premium B. Y te lo voy a resumir. Ojo, porque durante un mes, cuatro días a la semana, vas a tener una charla o una sesión de trading con nosotros. Recuerda que Dani y yo hacemos una sesión cada uno a la semana y José y Antoine otra sesión de mentor y de tutoría privada. Por lo tanto, vas a pasar un mes estando cuatro días a la semana a tope con todo el equipo de Trading Cero. Puede ser el mes más intenso de trading de toda tu vida. Si estás interesado en el servicio Premium C, piénsatelo antes. Ten claro que no se van a solapar las clases. Van a ser cuatro días independientes para que puedas aprovechar los cuatro. Allá tú, si te atreves, con este servicio Premium C. Va a ser muy intenso, te lo puedo asegurar. Bueno, ¿y cuáles son los precios de estos servicios? Pues aquí los tienes. El servicio Premium A tiene un coste de 399 euros al mes. El servicio Premium B tiene un coste de 499 euros al mes. Y el servicio Premium C tiene un coste de 699 euros al mes. Ya sabéis que el C lleva todo lo que tiene el A y el B. Si te interesa alguno de estos servicios, sigue leyendo y aquí te explicamos exactamente lo que tienes que hacer. Lo único que tienes que hacer es escribirme un correo a pablo.trading0.com y decirme qué tipo de servicio te interesa. Por supuesto, si tienes alguna duda, pregúntamela por correo y te responderé encantado. Cuando te decidas, dime la forma en la que lo quieres pagar. Ofrecemos muchas formas de poder pagarlo. Por supuesto, con Paypal. Por supuesto, por transferencia bancaria. Y también mediante criptomonedas. Dime de qué forma lo quieres pagar y yo te ofreceré nuestro número de cuenta o nuestra cuenta de Paypal o nuestro monedero de criptomonedas para que nos puedas hacer el pago. Avisos importantes. Estos servicios Premium de Trading Cero se ofrecen cada mes. Es decir, se cerrarán los grupos para que tengan un mes intenso con Dani, con José o con Antuaro, conmigo o con los cuatro. El primer grupo comienza el lunes 2 de mayo. Si te interesa, date prisa porque las plazas son limitadas. Vamos a aceptar a un número de personas adecuado para que podamos prestarles la máxima atención. Tras finalizar mayo, comenzaremos otro grupo en junio. El primer lunes de junio. Y así sucesivamente. El primer lunes de cada mes comienza un nuevo grupo. Como puede ver aquí, todavía quedan plazas libres. En el momento que no queden plazas libres, lo anunciaremos aquí. Para que sepas que tendrás que esperar al mes siguiente si quieres contratar alguno de los servicios Premium de Trading Cero. Bueno, pues estos son nuestros servicios. No sé qué te parecerán. Si tienes alguna duda, por favor, escríbeme un correo a pablo.tradingcero.com. Te repito, da igual en qué parte del mundo vivas. Da igual con qué plataforma operes. Da igual con qué instrumento operes. Siempre y cuando que operes acciones americanas. El primer grupo empieza el primer lunes de mayo. Las plazas son limitadas. Van a ser grupos reducidos. ¿Te interesa? Escríbeme un email a pablo.tradingcero.com. Pregúntame lo que quieras. Y reserva tu plaza. Espero que os haya gustado, traders. Un abrazo muy fuerte. ¡Ciao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!